A ver, te quería comentar Hace dos años se hizo el monjamón El monjamón, la primera edición Este año cambian totalmente las tuercas Las tuercas cambian radicalmente Se hizo con el rollo El rollo Juanchi Y este año viene el monjamón Cargado con el mundo de la noche ¿Está enterado? ¿Cabeza de melón? ¿Está enterado? El próximo viernes 7 de marzo A las 21.30 En la sala sindical En la plaza real número 7 De Barcelona El precio anticipado son 10 euros Y en taquilla 12 Con... ¡Butilate! Plutón y Mónica del Raval Paginoplastia Y entre grupos DJ Cercedilla ¡Feliz disfrazado! Más información En el Facebook del monjamón Monjamón, jamón, jamón, ja Jamón, jamón, jamón Món, jamón, 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 jamón Gracias por ver el video.